Oh que fenomenal Ha sido primavera, ya nadie le hace mal Porque no hay nada mejor, que el amor, que es fenomenal No mimo de sol y calor, ay ya voy, ay ya voy Te la mano, o mi amor, ay ya voy, ay ya voy Después al ocultarse el sol, que será, que será, que va a ser Oh tu cururú, oh tu cururú, oh tu cururú Pa 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 Yere yere boom, yere yere boom Yere yere boom, yere yere la 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 Oh hermosa Laura, yo ya no te aguanto Queriendo de tanto me siento infeliz Tras todo esa dulce y amable Oh, linda chica, eres mala Hola, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Hola, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Hola!